¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La defensa debería prestar más atención a este jugador Le ofrece un bloqueo ¡Adentro! ¡Es bueno el tiro de Robinson! ¡Buen bloqueo! Le otorgó suficiente espacio para llegar hasta la canasta y terminar con una bandeja ¡Otra vez Brooks! ¡Capitán! ¡Y otro triple de Sacramento! ¡Un tiro demasiado abierto! ¡No fallará mucho de esos! ¡Un poco más de dos minutos y medio! ¡Capitán! ¡Defendido por Crawford! ¡Entra hasta el fondo! ¡Otra vez Hill! ¡Bloqueo de Griffin! ¡Penetra Hill! ¡El mate es de Blake Griffin! ¡Saltó lo suficiente como para añadir un detalle más a ese mate ¡Esta es una de las jugadas estelares de este partido! ¡Ha sido un mate digno de un All-Star! ¡Un bloqueo Cousins! ¡Aprovecha el magnífico bloqueo y anota la bandeja! ¡Es el ejemplo perfecto de cómo hacer un bloqueo! ¡Lo alejó de su defensor durante el segundo que necesitó! Crawford en el exterior ¡Aquí tenemos a Arthur! ¡Está solo! ¡Anota tras el rebote ofensivo! ¡Sabe colocarse como pocos para los rebotes! ¡Con 15 puntos de media por partido ahora mismo! ¡Bloqueo de Griffin! ¡Penetración de Paul! ¡Griffin machaca! ¡Todo el pabellón en pie con esa jugada! ¡Una jugada perfecta en todos sus detalles! ¡El mate ha sido el colozón perfecto! ¡Rapitán! ¡Ganasta la asistencia ha sido de Brook! ¡Vaya exhibición Sixto! ¡Está que se sale! ¡Lo que no se salen son sus triples! ¡Los Kings van a hacer un cambio! ¡Y aquí está Paul! ¡Otra vez Griffin! ¡El balón le llega a Paul! ¡La juega Arthur! ¡Pase adelantado! ¡Tira desde casi 3 metros! ¡Pole! ¡Y fin! ¡Machaca! ¡Hay que reconocer que persigue los rebotes de una forma implacable! ¡Y la potencia con la que anota esos mates! ¡Todo eso lo hemos visto en esta jugada! ¡Tiene su primera oportunidad desde la línea esta noche! ¡No es su mejor estadística! ¡Me refiero a su rendimiento con la personal! ¡Por supuesto! ¡Cifras muy bajas! ¡Y no me puedo explicar cómo ha perdido tanto el toque en la línea de personal! ¡Ni se acerca al porcentaje que logró el año! ¡Está siendo un partido muy entretenido! ¡Y le ofrece un bloqueo! ¡A la zona! ¡Evan! ¡Se han lucido al preparar el bloqueo y hacer hueco para el tiro! ¡Están imparables en la zona! ¡Están atacando la sin piedad! ¡La defensa no se ha resistido demasiado! ¡Va de tres! ¡Y entra! ¡Hoy se le ve muy acertado con los triples! ¡Minutos y medio de juego del segundo cuarto! ¡Zomkin! ¡Griffin! ¡Ahí va el mate! ¡Sisto! ¡Está claro que siempre anda cerca del balón! ¡Desde el salto inicial al pitido final! ¡Sobre todo en el rebote ofensivo! ¿Y qué me decís de sus mates? ¡Nunca desperdiciará la oportunidad de hacerte uno en la cara! ¡Las bandejas no existen en su diccionario! ¡La mete! Posición exterior para Zomas ¡Ofrece un bloqueo Gausen! ¡La consigue Mete! ¡Hoy está siendo uno de los mejores de su equipo! ¡Está claro! ¡En el tercer cuarto! ¡Blade Griffin ha disputado un partido muy completo! ¡Hay que darle todo el mérito! ¡Ha elegido bien sus tiros y los ha conseguido anotar! En estos tres primeros cuartos ha atacado bien a los defensores y no se ha visto forzado en ningún momento ¡Capitán! ¡Defendido por Kraft! ¡Al centro! ¡Robinson! ¡En cesta! ¡Ese gran bloqueo le ha permitido acabar la jugada en el aro! ¡Penetra Hill! ¡Balón repelido! ¡Corren al contraataque! ¡Capitán! ¡Consigue la canasta! Han encajado 10 puntos seguidos en la zona Como no rectifiquen, les va a caer una buena Deben defender más dentro Aunque sea a costa de dejar espacios en el perímetro ¡Hill con el balón! ¡Con 6 puntos! ¡El balón le llega a Griffin! ¡La clava desde casi 4 metros! Pues ya llevan 4 seguidas para firmar un comienzo sensacional en esta segunda mitad Brooks con el balón Un punto de diferencia ¡Se había quedado desmarcado! Hoy está bastante atinado Ha tirado bien en este partido Y aquí está Paul Con 8 puntos Y aquí está Griffin Y consiguen cestar Cinco canastas consecutivas El descanso les ha sentado de miedo Se juega el triple Y consiguen cestar Una auténtica exhibición desde el perímetro ¡Ay, de Crawford! Sacramento con el balón ¡Evans penetra! ¡No ha tardado en lanzar! ¡No ha tardado en lanzar! Capitán Le defiende Billups Otra vez de Tyriky Evans Su principal baza es lo resolutivo que es cerca del aro Hill con la bola Tiro en el poste alto ¡Rebote en ataque! ¡Tiran de nuevo! ¡Griffin! ¡Y la revient! ¡No! Ofrece un bloqueo Cousins Capitán Bandeja fácil después de salir del bloqueo Vamos a Cousins Capitán Clava la suspensión lejana Ha llevado el peso del ataque y ha metido canasta tras canasta Griffin con el balón Buena canasta Asistencia de Paul No ha fallado mucho Lleva todo el partido buscando buenas situaciones para lanzar El balón le llega a Griffin Ahí va Buena asistencia de Paul No entra Ahora organizan la jugada los Kings Y aquí llega el contraataque Bota y tira Otra más para Sacramento Después de una primera mitad muy pobre parece haber despertado Será mejor que empiecen a remontar ya Será balón para Sacramento Al centro Brooks canasta Aquí tenemos a Sacramento Van ganando por 8 Ofrece un bloqueo Cousins Capitán Y enchufa el tiro tras salir del bloqueo Y este tiro termina de hundirlos Esta racha ha llegado en el momento ideal Cae para el lado de los Kings Ambos equipos jugaron bien Pero al final se llevaron la victoria Han estado un pelín más atinados Sixto No han perdido la concentración en ningún momento Y eso ha sido todo por hoy ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!